Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado Rubén Giustiñani. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias. A ver, hay muchos temas que... Pero antes de ir directamente al plano político, que también queremos hablar, me gustaría dar una visión de lo que está pasando en la provincia, sobre todo con el tema de la inseguridad y lo que se está viviendo en Rosario, que es un clima diferente al resto de la provincia. ¿Cuál es la visión? Yo en la última reunión de la Junta Provincial de Seguridad que participé, le planteé al señor Gobernador y a todos los integrantes, porque estaba el Presidente de la Corte, también estaba el Jefe de Policía de la provincia de Santa Fe. Yo planteé, primero, medidas fuertes ante la emergencia. Estamos en emergencia, estamos ante una situación grave. Escuché al Ministro de Seguridad, que dio un informe al inicio de la reunión, y le planteé, bueno, tomemos medidas concretas fuertes. La primera que nosotros planteamos es una profunda reforma policial. La policía debe dejar de ser parte del problema y ser parte de la solución. En la medida que no abordemos en profundidad eso, no estamos hablando solamente de una ley, no estamos hablando solamente de la necesidad mediana y largo plazo de que una fuerza 23.000 efectivo sea eficiente, patrulle, esté en la prevención. La gente, ¿qué nos dice en la ciudad de Rosario? No veo a los patrulleros, no veo a la policía en la calle en una actitud de prevención del delito. Me caminan por los techos, paso por adelante de la comisaría y me da miedo pasar por delante de la comisaría. Cuestiones elementales como esa. Primer tema fundamental. Segundo tema fundamental, que creo que ayer se dio un paso adelante en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, es juzgados federales. Yo soy autor, como senador nacional, del juzgado federal para Venado Tuerto y para Rafaela. Lo que hay que decirle a la gente es que una vez que sea ley en el Senado, que puede ser ahora, después de la media sanción, por ejemplo, en Venado Tuerto se tardó dos años y medio. Entre que se sancionó hasta que empezaron a trabajar, digamos. Claro, ¿por qué? Porque el Consejo de la Magistratura tiene que hacer los concursos de los 27 fiscales, de los 6 jueces federales, de las cámaras. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Lo otro que tenemos que tener claro es una coordinación fuerte Nación-Provincia-Municipio. Se avanzó, claro, la crisis ha llegado tan profunda que evidentemente ahora hay un compromiso. Parece que Nación, después de tantos reclamos y después de tanta crisis, faltó las balaceras sobre el negocio de la familia de Messi, que fuéramos noticia internacional para que se pongan las pilas y efectivamente exista la presencia de fuerzas federales en Rosario y en Santa Fe, que también la necesitamos. Es decir, en toda la provincia se necesita. Porque la situación de Rosario es la confluencia de la Ruta 11, la Ruta 33, la Ruta 34, la hidrovía, los puertos que no se controlan. Es decir, es un combo explosivo que se ha ido generando con los años de inacción por parte del Estado. Entonces, estos son temas desde nuestro punto de vista prioritarios que con urgencia hay que tomar para poner un punto de inflexión. El que dice que soluciona esto en 15 días, miente. El que dice que del día a la noche esto se arregla, miente. Pero tenemos que poner ese punto de inflexión de que la sociedad vea de que se está trabajando y se está mejorando la situación. Esto hasta hoy no está pasando. Ahora, yo tengo una pregunta puntualmente por Rosario por una cuestión. Yo veo que vos recorres toda la provincia por tu trabajo legislativo, más allá de la cuestión política y ya entramos. Pero, ¿cómo ves la reacción de la gente en Rosario? Porque yo he visto que por ahí hay muchas manifestaciones que tampoco se distinguen los partidos políticos. Se va sobre la clase política. Incluso hay un mensaje, últimamente, que viene a nivel nacional, de antipolítica, que a mí me parece medio complicado. Hay que ver la reacción de la sociedad rosarina a la hora de votar, a la hora de manifestarse. ¿Cómo lo estás viendo vos a eso? Solamente quien viva en un frasco puede negar esa realidad. Solamente quien no habla con el vecino o la vecina puede no entender de que hay una crisis de la política, de los partidos tradicionales, de una impugnación de la gente hacia la política que no pudo, no supo, no quiso, en 40 años de democracia, dar solución a problemas fundamentales como es inflación y seguridad. En esas dos I se sintetiza gran parte de los problemas. La inflación, porque la gente no llega a fin de mes, cada vez compra menos. Estuvimos con la EPE en estos días, con los directivos, en la legislatura diciéndoles, paren la mano con los tarifazos, paren la mano, porque las tarifas que están llegando, las boletas que están llegando, asustan. Quien no tiene el subsidio, asusta lo que están aumentando por encima de la inflación, que genera doble problema, golpea el bolsillo y además tira la inflación para arriba. Es decir, que es una realidad concreta, que la situación política, la impugnación, yo creo que es la verdadera grieta. La grieta no es entre Juan y Pedro, o entre María y Juana. La grieta real es la distancia entre la dirigencia política y el vecino y la vecina. Esa es la grieta real que hay que superar. Por eso nosotros desde Igualdad nos definimos como un espacio social, cultural y político. Por eso lanzamos una cooperativa hace cinco años que tiene un éxito total en toda la provincia, porque vendemos productos de primera calidad, bajo precio y lo hacemos de manera cooperativa. Por eso el tema... A ver, contame, porque una vez yo incluso llamé por WhatsApp, así, porque ustedes ofrecen mediante este sistema productos mucho más económicos que los que están en el mercado normalmente, ¿no? Sí. O una bolsa, una canasta, así. No, 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 tenemos 16 locales en toda la provincia, además de lo que se hace por las redes que se venden. En la ciudad de Rosario nomás tenemos seis locales y acá en la ciudad de Santa Fe dos, o sea... Y ahí que venden los productos más baratos, digamos. Los productos mucho más baratos porque son productos cooperativos. Compramos a cooperativas y vendemos de manera cooperativa, que no tiene rentabilidad, con lo cual llega al vecino a la vecino a la vecina, con un precio menor, siendo productos de primera calidad. Entonces, ese es un servicio que se presta y que también se hace con talleres culturales, donde se hace tela, yoga, folclore, danza. Es decir, la política tiene que abrir puertas y ventanas a la gente y la gente tiene que enriquecer la política porque encerrarse en sí mismo los partidos, los frentes políticos han fracasado y está a la vista. El fracaso de Cristina abrió la llegada de Macri, el fracaso de Macri abrió la llegada de Cristina. Este gobierno ha fracasado estrepitosamente. Bueno, pero siempre se dice, si uno no busca una alianza con alguien o ponerse puntos en común, es difícil llegar. Es un gobierno de coalición que es otra cosa. Esos son puntos de consenso que es otra cosa. Pero si cada una de esas cosas no se tiene en cuenta a ese que hoy no participa, ahí la erramos. O sea, ese ambientalista que está en la lucha contra las quemas en las islas, que salió a movilizarse en el puente Rosario Victoria, que fueron miles de jóvenes sobre todo. Esos chicos que se subieron a los kayak y se fueron remando hasta la ciudad de Buenos Aires y se pusieron frente al Congreso a esos diputados y diputadas que siguen cajoneando una ley de humedales, pateando para adelante. Yo logré en el año 2013 una media sanción en el Senado de la Nación de una ley de humedales. Y los intereses económicos, rurales, inmobiliarios, hacen que la ley de humedales no avance. Entonces, si no le abrimos las puertas a esas chicas feministas que lograron la paridad en las listas con su lucha, lograron que los lugares de mujeres y de varones que no haya discriminación, si no logramos esa apertura a vecinalistas, a presidentas de clubes, presidentas de clubes que pararon las ollas populares en el medio de la pandemia y le dieron de comer a gente que no tenía de dónde rascar un mango porque las changas que hacían en la calle no lo podían hacer. Y fueron esas mujeres en los clubes que lo hicieron. Esa es la gente que tiene que tener un lugar en las listas próximas y a eso estamos dispuestos de desigualdad. Abrir nuestras listas para que toda esa gente representativa sea quien ocupe esos lugares. Quien llegue a un consejo municipal, quien llegue a una cámara de diputados. ¿Ustedes van a presentar listas en los consejos municipales de todas las ciudades? Exactamente. A ver, con esto me está diciendo ustedes, ¿no van al frente de izquierda este que se hablaba, que iban a formar? ¿Van a estar con igualdad? Nosotros hemos planteado que cualquier frente que se arme tiene que tener dos condiciones. Y estamos dispuestos a abrir también con organizaciones, con todas las organizaciones políticas con quienes podamos coincidir en dos cosas fundamentales. ¿Cuáles? Que tienen que ser la primera por fuera de los dos grandes buques, bloques de la provincia que están paralelo a lo que son las dos alternativas a nivel nacional. Que han demostrado su fracaso en los últimos gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial. Entonces estamos diciendo no más de lo mismo, no más de lo mismo, abrir una alternativa. No más de votar contra el otro, no más de votar que la gente la única posibilidad que tenga es decir voto a este para que no gane el otro. No votar Guatemala para que no gane Guatepeor. Entonces estamos diciendo un voto de expectativa, un voto de esperanza. Por eso planteamos esa primera cuestión. Y la segunda cuestión es usar las PASO. Es que las primarias son un instrumento hoy que da esa posibilidad de amplitud. Uno no le puede decir a... Si estamos diciendo de convocar a los vecinalistas, a dirigentes de clubes, yo no le puedo decir, bueno, vengan a apoyarme a mí, vengan a seguir a esta lista. Es decir, si quieren armar una lista, vengan con su lista y que la sociedad en las primarias sea la que defina. Esos son los dos puntos que nosotros planteamos para cualquier armado programático, por supuesto, que ofrezcamos a la sociedad. Rubén, por último, me queda una pregunta que no sé si es nostálgica o qué, pero básicamente porque vos sos un hombre político de toda la vida, militante, y que la lógica dice, hoy estás en otro espacio, pero ¿qué te produce cuando vos ves que el socialismo va en alianza con el PRO? Vos has recorrido demasiado camino dentro del socialismo y dentro de tu historia política. ¿Qué te pasa cuando escuchás eso? Bueno, yo fui muchos años conducción del Partido Socialista. Fui presidente del Partido Socialista muchos años, a nivel nacional. Antes de hacer la unidad, fui presidente del Partido Socialista Popular muchos años y después muchos años del Partido Socialista ya unificado que hicimos con Alfredo Bravo. Yo creo que está pisoteando una parte importante de su historia porque no veo ninguna posibilidad de un acuerdo programático quienes tienen dos programas absolutamente contradictorios que son el Partido Socialista y el PRO. si es juntar el agua con el aceite. Así que, bueno, evidentemente una decisión pragmática de poder ir a un proceso electoral, de poder continuar con alguna presencia dentro del Estado. Pero me parece que eso tiene un alto precio, lamentablemente. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias por la invitación. Rubén. 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 Gracias.